Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mi, sentir aliento de tu boca Como quisiera ser un dios, y así traerte junto a mi, y así no muera mi alegría Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño 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 Se han sacado 200 en carretera, se supone que llega fácil a 250 Mi tirita, ¿si no seguimos viendo si querías un día te lo presto? De cinco ¿no? ¿Me dejáis por aquí? ¿Aquí? Sí, sí, aquí está. Oye, ya vos. ¿Me ayudas a convencer a tu papi o no? No, mi papi es desconfiado. Es que se lo han cagado muchas veces. Sí, yo sé, por eso me acerqué a ti primero, si no te voy a mentir. Que me dijeron que te llegue bien con tu papi, que te escucha, te respeta, te hace caso. Mira, lo que tenemos que hacer es lograr que tu papi confíe en mí, que se dé cuenta que yo lo respeto. Que no me lo quiero cagar como todos los otros hueones, yo no le quiero sacar plata. Se tiene que dar cuenta que volviendo al boxeo, Martín Vargas, está bueno para todos, bueno para Chile, bueno para el boxeo, bueno para ti. ¿O qué? ¿Vos querís vivir todo tu vida en esta población de mierda? Mira, cualquier cosita, aquí me voy y caí, ¿ya? Si no estoy en la oficina me llaman el celular, a la hora que queráis. ¿Ya? Oye, si se ponen un reflejo. Pucha, qué baja que hayas tenido ese problema en el ojito, ¿eh? Si no podrías haber sido campeón también. Todo, nada que ver. Ah, guíatelo, bueno. Es que te he ponido humilde ahora. Vaya, Mike. Oye, ¿tenís pololo nuevo, güey? Oye, sacate un cierrito. Ya, pues no vas a ver tu cigarro. Ah, que puro güey anda, anda a acostarte. ¿Te anda buscando a tu mamá, güey? Hola, hijo. Hola, amiga. Venga, dame un beso. ¿Cómo le fue el lepeo? Bien. A mí me tocó un empaque así que para todo el día. Los pies. ¿Te acuerdas de los remedios? Sí, mi amiga. Vamos a ver. Gracias. ¿Fuiste a clase hoy día? ¿Acaso no veía el uniforme? Vente a lavarse las manos para que coma algo. En la cocina de pancito que traje. Ya. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si vos firmás conmigo, te doy al tiro Un bono de un millón Y después un sueldo de 500 lucas por todo el tiempo que estoy entrenando La bolsa por pelea la discutimos después ¿Qué mejor? Mira Si yo volviera a pelear No lo haría por la plaza Yo tengo mi trabajo Tengo Tengo mis cosas Yo lo haría para poder levantar el boxeo Por eso lo haría Pero si eso es lo mismo que quiero yo, campeón Estamos hablando del mismo idioma entonces Listo nomás Nos vamos a ir con calma, eso sí Tenís que recuperar tu nivel Tenís que estar al 100% Tenís que saber renunciar al trabajo que tenís Para que te concentrís 100% en esto Yo te pongo un buen preparador físico Te traigo un buen entrenador Te voy a poner un nutricionista Te voy a ir a vivir con tu cara Espérate, espérate, espérate ¿Acaso te dije que sí, güey? ¿Escuchaste que Martín Vargas dijo volver al boxeo? ¿Cómo te llamas vos? Fernando Páez ¿Que Fernando Páez va a ser su manager? No, pues, güey No te he dicho nadie Vos ya estáis tomando decisiones por mí Como si fueras mi dueño, güey Ya, no te pongáis sencillo Si estamos hablando de negocios No, lo que pasa, güey Es que ustedes son todos iguales, güey Son todos iguales Bueno, Martín Gracias por la bebida Quiero nomás Es que darle tiempo a tu papi Antes de andar haciendo trato con hueones Tenís que hablar con tu papá primero ¿Me escuchaste? No, papi Yo no he hecho ni un trato con nadie El loco se me acercó Y dijo que yo iba a hablar con usted Ah, ¿y ahora tú soy manager? ¿Ah? Tú tenés que preocuparte de estudiar, mijo De ser buena persona No andás conversando con sinvergüenza ¿Y con qué plata querés que estudie? Papi Si usted de verdad no quiere volver a pelear porque No sé O encuentra que está muy viejo O porque tiene miedo que le vaya a pasar algo que usted me dice Yo no lo veo, mamá A ver, Martín Miguel Canto Betulio González Yo con Uchiquén Grandes campeones La época dorada de los mosques ¿Tú crees que tu papá no es tu amigo? ¿Tú crees que tu papá no es tu amigo? ¿Tú crees que tu papá no es tu amigo? Por lo de su estudio, usted no se preocupe, mijo Yo voy a hablar con Sangüenza para que me suba las comisiones Hay mucha gente que va al local porque estoy yo Para sacarse fotos con Martín Vargas Voy a hablar con él para que me suban un 20% de las comisiones Voy a apuntar plata Y te lo voy a pasar para la matrícula, ¿ya? Tranquilo Ya, señora Aquí están las 34 que le pidió Voy a atender al caballero Pruévesela Amigo, los guantes van por ahí Si usted me pide mi consejo Yo le recomiendo lo del Superman No pido sea del agua Oye, amigo Hace rato que estoy esperada Atender al caballero Amigo, aquí están las 42 que le pidió Pruévesela Voy a atender al caballero Y vuelvo, ¿ya? Bueno, mire Esto se supone que tiene una Una superficie que es así Golpe del... Oye Otra vez Te dije el número 42 Me trajiste un 41 Ah Lo que pasa es que hay tanta gente Y uno se marea un poco Yo, 20 minutos esperándote Intentando que me traiga un par de zapatillas Espera a poder jugar la pichanga, güey Y tú, lo único que hay dedicado Es a darte vueltas por aquí Y por allá Y a conversar con la gente Más encima tengo el auto mal estacionado afuera, güey Señor ¿Algún problema en qué le puedo ayudar? Este güeyón que no ha sido capaz De darme las zapatillas que le pedí No, no me falte el respeto, mijo Porque yo a usted no lo he hueonado Así que no voy a permitir Que usted me falte el respeto, ¿ah? Ah Te ponés sensible más encima Ya, ya, mira, mira Busca la zapatilla número... 42, 42 Y le vamos a dar un 20% de descuento Por el más rato ¿Le parece? Ya, anda a buscar la zapatilla Y te apuráis ¿Qué pasa, güeyón? ¿Crees que estáis hablando, güeyón? Con vos, pues, güeyón Con un güeyón malo Un güeyón que ha perdido todas las peleas, güeyón Con él estoy hablando, pues, güeyón Campeón chileno, güeyón Campeón sudamericano Campeón intercontinental Cuatro veces aspirante al título mundial, güeyón ¿Y vos a qué le has ganado, güeyón? ¿Ah? ¿Crees que porque tenís plata Y tenés un auto nuevo Te voy a ir lealtar de raja, güeyón? Martín Vargas comió en los mejores restaurantes Dormió en los mejores hoteles Mientras vos te manguereabais Y comís pan con margarina Concha de tu madre Ah, Martín Cállate, borracho de mierda, güeyón ¿Qué borracho de mierda, güeyón? Ya ni tus cagantes ya, güeyón Métete al local en la raja, güeyón Martín Vargas no necesita esta güeya En el Chile de 1997 Cuando aún nos creíamos los jaguares de América Latina Cuando pensábamos que muy pronto seríamos un país desarrollado No había épica posible en ser un simple vendedor de tienda No había lugar para un don nadie Es cierto que un hombre de 42 años Malnutrido y fuera de forma No debería subir al ring Pero qué importa esa mierda Cuando lo único decente que se ha hecho en la vida Ha sido boxear Cuando no se tiene nada Cuando solo se vive de los recuerdos Mucha gente pensó que era una locura Pero nadie o casi nadie Hizo algo por detenerla Todos querían estar ahí Martín Vargas El boxeador viejo y acabado Muriendo sobre el ring Un momento que nadie quería perderse ¿Su hermana me dijo que se iba ayudando a su papá? Sí Yo estaba esperando que usted llegara para contarle Lo que pasa es que Fernando Páez me pidió que si voy a acompañar a mi papá a irle a entrenamiento Para que haga todas sus comidas Se acueste temprano, bueno Y todas esas cosas Míreme ¿Qué está haciendo hijo? ¿Qué está buscando usted con todo esto? Lo que le decía pues que Fernando Páez me pidió que... ¡Ya córtela! Dejé de hablarme como si fuera hueona Vi tantas veces esto Tantas veces Ahora sí que sí, negrito Si el chino es malo Y ahí partí a su papá A seguir entrenando A seguir rompiéndose las manos Es que ahora distinto ¿Por qué voy a estar yo para... Pero si usted es un cabrón chico Estos tiburones se los van a comer vivo A usted y a su papá Tranquila Esto va a ser bueno para todos Para mi papi Para nosotros Va a ser bueno para toda la familia ¿No pensaba acaso que su papá se puede hasta morir ahí arriba del ring? Antes fue el Lucio Hernández y ahora va a ser usted 55, 300 ¿Cómo lo ve, profe? Bueno, lo del peso se puede arreglar fácil Pero lo que me complica es la masa muscular Hace siglos que no mueves el culo, campeón Profe, denme un par de semanas nomás A ver que me pongo en forma Sí, pero ya no tenés 20 años, campeón ¿Cuándo es la pelea? Seis semanas Yo no hago milagro Igual es cierto lo que dice mi papi Se puede poner en forma súper rápido Bueno Yo hablo con el promotor A ver si nos da más tiempo No se preocupe, profe Yo me entiendo con el promotor Espero que nadie va a tener más tiempo Así que vamos a tener que hacer el milagro nomás Bueno Dieta estricta Harta proteína Lo suplementamos un poco Entrenamiento todo el día Pero si se nos lesiona No hay pelea Si Martín Vargas no se lesiona ahora ¿O no, Martín? Martín Vargas de Acero no se lesiona Bueno, bueno Listo, empecemos entonces con todo Vamos, vamos, vamos Ya, campeón 15 vueltas a la cosa Vamos, campeón Y vos que esperás Andá a correr con tu viejo Vamos, acompañalo Vamos Seis semanitas con proclas Te salió en la cabeza Seis semanitas Vamos Profe, acá contento con él Elonga, elonga, elonga Estira, estira, estira Estira, estira ¿Cómo se siente? Sí Sí Vamos, sí Respira, vamos Estira el manito Eso Cuarenta, chicos Cuarenta, seis Eso, bueno, bueno Eso, eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Yo nunca me he movido el culo en diez años Mira No tiene masa muscular No tiene velocidad, reflejo Lo que es peor no tiene resistencia Yo digo, Martín Vargas fue siempre lo mismo La prensa chaquetera chilena Siempre se lo trató de cagar Que decían que no tenía condiciones Que no iba a llegar a ninguna parte Pero el negro se subía al ring Y con esa izquierda que tenía ¡Pum! Lo lo veía todo ¿Eso cuándo fue eso? Mira Como entrenador yo no voy a dejar subir el ring a un hombre en esas condiciones A ver, a ver, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Está perdiendo la fe Se me está rindiendo antes de tiempo No, pojo Parece que usted se le olvida que fue Martín Vargas Para Para Que a vos te chorreaban los mocos cuando yo lo vi boxear Era un grande Pero eso ya es pasado Ahora tenemos un hombre de 42 años Y fuera de forma A ver, ¿querés que hablemos en serio, weón? ¿Querés que hablemos en serio? Vos tenés un contrato conmigo Yo no sé cómo es la weá en Argentina Pero aquí los contratos se cumplen Y tú pega Tenérmelo listo para la pelea Y pega es llenarte un estadio para pagarte tu sueldo, weón ¿Estamos? A ver, profe, yo respeto mucho su trabajo Su profesionalismo Yo sé que usted es un hombre boxeo Entiendo que quizás le tocaba más pega de la que habíamos conversado Pero usted Ah, que el Martín gane su primera pelea No son, ¿no? Y yo le doy un bono de la mienta, loquita ¿Estamos? Nos vemos más rato Martín, espáñame Muy bien Muy bien Muy bien La carita, weón Que no puedo, weón Si tuviste como ese bus el profe Como medio majadero Pero no, como que no No, pero no pesquí, weón ¿Sabés por qué hizo ese show, weón, el mema? ¿Sabés por qué? Porque quiere más lucas, weón Eso es tú Es penca la weá Pero está lleno de weones así Bañosos, ambiciosos Al lucas, al lucas Les cagan la cabeza, weón Y los argentinos, sí, son los peores, weón Vos tenés que estar tranquilos, no más, weón Sí, mira, yo Yo te entiendo, pero Que yo no vea muy bien a mi papi Como que Le cuesta en los entrenamientos Oye, no Si tu papi es uno de los grandes Es Martín Vargas Por ende tú no lo podías evaluar Como cualquier boxeador, po Porque el que es grande Va a ser siempre grande Vos tenés que transmitirle confianza a tu papi Eso es lo que él más necesita en este momento ¿Ya? Confianza Sobre todo de la gente que él más quiere Que más respeta ¿Ya? Mira, sabéis lo que vamos a hacer Más rato yo los voy a pasar a buscar Nos vamos a ir a comer en una parrilladita Y todo bien, ¿ya? Vos tranquilos nomás Ya Nos vemos A ver que gustan esos reflejos Viene, campeón Papi ¿Qué pasa? El profe está preocupado No me ha dicho nada Pero yo me doy cuenta Estoy lento, Martincito Es más lento que la cresta ¿Qué ha hablado hoy día con el pai? ¿El profe? Usted está ahí Debe haber escuchado algo, ¿no? Nada, pues Eso Que el profe le había pedido más tiempo a pae Pero Pae le dijo que no Que no se podía ¿Eh? ¿Ve que está preocupado el profe? Si yo no soy nada tonto No, papi Mire Igual Lo encuentro que está un poco más lento que antes Pero Pero que tiene la misma pega La misma pega con la que puede mandar el lona cualquiera ¿Eso lo dijo que usted me está engrupiendo? No, papi En serio Quédese tranquilo No se pase más rollo Y duérmase Ya Y me voy a dormir Oiga Muchas gracias por estar Conmigo ahora Sin usted Esto hubiese sido Muy duro Ay, Dios mío Santo Este sábado Todo Sorno Asista a la medialuna oficial Campeón de Chile Campeón sudamericano Campeón continental Y cuatro veces aspirante a la corona del mundo Este cine Este Osorno Es así ¡Várenla! Usted no está en edad de estar boxeando Mi hijito Usted ya es un hombre adulto Da igual que mi papá usted Criticándome Su padre Su padre lo quería mucho ¿Se acuerda como le decía Cuando usted era chiquitito? Titique Sí Titique Mi titique Mi titique Decía él Si estuviera vivo No No estaría nada muy contento De que iba a volver a boxeo Por qué está haciendo esto, hijo Por la plata No, mamá Por respeto Dijo que la gente Me vuelve a respetar como era antes Cuando su padre murió Vino gente de todo sorno a despedirlo Y eso que él no era famoso A mi Pedro la gente lo respetaba Porque Porque era un hombre honrado Decente Porque nunca le he hecho daño a nadie Voy a rezarle a la virgencita Para que me lo cuide Para que lo acompañe ¿Eh? Aló Aló Viejita Mireia Soy yo, el Martín Si, si, si Escucho que pasó algo con el niño No, no El niño está bien La La llamo por otra cosa Lo que pasa es que Bueno, quería hablar una palabrita con usted Y Y también Eh, bueno Que guarde Que guarde este número Que lo noten En el fondo Porque este es mi número nuevo Tengo teléfono Eh O sea Yo estoy llegando Así que No, si, si es cortito Si es cortito Mire Me anduve enterando Por ahí que Que bueno Usted no le cansó Muchas gracias Que yo haya vuelto al boxeo Y Bueno, quería decirle que Me estoy preparando bien Para que usted esté tranquila En el fondo Está bien, si Es su decisión Pero Como Martincito me dijo Que usted estaba molesta Entonces por eso La estaba llamando Ah, si Usted sabrá lo que hace con su vida Mientras No meta un problema En el niño No, no No se preocupe por eso Es que Lo tengo que cortar yo Porque Sí, oiga Antes de que me corte Mire Van a dar La pelea En la televisión Esta noche Entonces Usted siempre a mí Me ha traído mucha suerte Y como usted No puede venir Osor No me gustaría que Que bueno Vea la pelea Por la televisión Por favor Tengo Tengo que cortarle Martín Cuídese Por favor Cuídese Un tremendo ambiente Acá en Osorno Para acompañar El regreso Al boxeo De Martín Vargas Está completamente Llena La media luna Municipal La última pelea De la noche La pelación De la boxeo De Chile Producción De el mundo Fernando Maez Y el club Revolendo los formales Se complace En presentar Un evento histórico El retorno De Martín Vargas A la arena Doxística Ha habido toda una controversia En este regreso Mucha gente Se ha preguntado Si es correcto Si se puede permitir Que un hombre De 42 años Boxee Se viene Martín Escucha En la huacienda Público Tiene un favor De 94 combates 80 victorias Dos empates En la huacienda 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 De todo el mundo En la huacienda Porque lleva la balanza 50 kilos Los 200 bravos Campeón de Chile Campeón de América Campeón continental En la huacienda Y cuatro veces Al final de El título mundial Este chile Este chile Es Conjuro Es Martín ¡Horror! Ha llegado La hora de la verdad Será Martín Vargas A los cuales No sea fome Y obtenga la última palabra Y nos diga Si está o no En condiciones De volver al rey Su complicante El argentino Jerónimo Rojas Cuarto en el ranking Supermoja De su país Un boxeador de respeto Respeta y 15 años Más joven que Martín Hay que decirlo Suena la campana Y comienza el combate De pantaloncillo rojo y negro Del trasandino Y con blanco Un salto Martín Vargas Como de tradicional Los colores de la Virgen de Lourdes Vemos bien plantado A nuestro campeón Pero se toma las cosas con calma Mantiene la distancia Y no descuida la guardia Rojas también se mantiene cauteloso Evitando el intercambio de golpes Acá en la esquina de Martín Nos duela una mosca Roberto Mema Su técnico argentino Muy atento También está su hijo Martín Vargas Jr. Muy nervioso Abre por la derecha Y castiga con el escaseo de Martín Hace 15 o 20 años Un golpe como ese Y Rojas ya la taría en la luna Suena la campana Y nos vamos al descanso Puede escuchar las instrucciones Allá abajo Básicamente Mema le está pidiendo tranquilidad Y que dosifique el esfuerzo Comienza el segundo round Martín pone contra las cuerdas A su oponente Y lanza repetidas combinaciones Pero la mayoría de los golpes No están llegando a destino El público se entusiasma Y tiempo cauteló Y tiempo cauteló Y tiempo Rojas no es que nada Se limita a defenderse Demasiado cauteloso el argentino Atención El argentino en la hora Parece que fue un ancho La verdad es que el golpe no fue muy caro Atención Que no reacciona Se acabó Y se fue Se acabó Y Martín va unas ganas Sorpresivamente por un knockout En el segundo round ¿Qué le dije? Locura total a Calerín Su hijo abraza exclusivamente a Martín Y el público se va ¿Era de jerarquía tu rival Martín? ¿De qué medio eres tú? De la tercera Vicente Fernández publicó en su columna Ser cuarto de Argentina Es mejor que ser número uno de Chile ¿Qué crees tú? No sé, pero eso te pregunto No, respóndeme, pues, weón Ser cuarto de Argentina Es mejor que ser número uno de Chile ¿Qué me dices tú? Bueno, supongo que sí Bueno, ahí está tu respuesta, pues, weón Bueno, pero tú siempre has peleado Con grandes boxeadores Porque ahora estabas a la campaña Bueno, voy a responderte a tu que eso Vamos, Marticito ¿Qué le parece el apoyo del público, Martín? Me parece excelente El pueblo nunca abandonó a Martín Vargas Y eso está muy bien Buenas noches Marticito, no tenés que creer Nada de lo que dicen estos bonos El 98% de lo que van a decir de nosotros es mentira Vale, túdese Hola, Martín Túdese, mi hijo ¿Aldovinito? No sabía que... Ah, la diadética, por negro ¿Por qué no estuviste en la conferencia, weón? Porque soy periodista deportivo, pues, weón No soy periodista espectáculo ¿Qué querés decir con eso, weón? Que tenés muchos defectos, negro Pero nunca engañaste a tu público Vos no hay cambiado nada, weón, nada Estás equivocado, negro Me falta una pata Esto está la mierda, weón Vamos al hotel, amigo Bueno, nos encontramos justamente en el lugar de entrenamiento de Martín Vargas Oye, Martincito Desde tu regreso Has peleado cuatro combates Todos ganados por knockout Y estadio lleno Sí, a mí mi gente Mi pueblo siempre me ha querido mucho Lo dijo Coco Legrán en el documental Pega, Martín, pega Martín Vargas vino a alegrar Un país gris Chato Mentiroso Oscuro Y ladrón Y eso no lo hace cualquiera, señorita Pero parece que todavía hay gente del medio del boxeo que no crea en tu capacidad Mire, yo de verdad que ya estoy cansado de todo el chaqueteo de todo el mundo De la prensa Conmigo vendieron diarios Tomaron, comieron, bailaron Pero claro, cuando me quisieron dar Que Martín es borracho Que Martín dormía debajo de un puente Que era drogadicto Mentira, el 98% de las cosas que dijeron de mí son falsas Oye, Martincito, pero igual hubo un tiempo que te portaste malo, ¿no? Martín Vargas siempre ha reconocido que se mandó mil cagás y a su esposa, Mireia Nostrosa, le hizo dos mil más Pero todo lo que dijeron de mí es falso Hay un contacto en vivo para el matinal ¿Y ahora las declaraciones de Motorcito Cárdenas, campeón pluma de Chile? Yo respeto al Martín por su carrera que hizo antes en el boxeo Pero pienso que ahora no debería seguir boxeando porque está muy viejo Ya no pega Gana porque le traen a puros paquetes nomás Yo le mandé a decirle a Martín que le peleo y que le gano Pero no quiere Yo creo que me dé tener miedo Bueno, esas eran las declaraciones de Motorcito ¿Qué opinas, Martín? Esa es tu cámara Permiso Mira, Cárdenas Ojalá me estís viendo y me estís escuchando, weón No te des cuenta que estás haciendo el ridículo imbécil Tú eres gallo, weón Yo soy mosca De otro peso Para subir a tu categoría Yo tendría que ponerme esa rata de hierro, weón Es una artista ¿Por qué no bajáis tú a mi categoría, ah? Te apuesto un millón de pesos por cada round que me durís, weón Es que después de que terminen las peleas, toda la gira Deberíamos buscarle un programa en la tele Ahí están las lucas hoy día ¿Cómo se maneja, weón? No, muchas gracias a ti, mija, por la entrevista Muy agradecido del público Que apoya a Martín Vargas Porque Martín Vargas volvió en gloria y majestad Muchas gracias Esta es la que le decía vos, campeón Pero subas Tres horas, ¿no? Se ve bonita, ¿eh? Una joyita esta ¿Y qué le parece, campeón? Sí, me parece que está bien Oye, amigo, no... No tendrá un Datsun por ahí ¿Un Datsun, campeón? No, porque eso ya se dejaron de hacer hace años ya, por campeón Ah, claro Marticito Martín Adolfo Venga, mijo ¿Se acuerda del Datsun que tenía cuando usted era chico? Lo viste en fotos, no, ¿eh? Ese perro de mierda, Lucius Nández, me lo prometió después de la pelea de canto Por supuesto, el weón no me lo entregó Después me tuve que comprar uno yo No, si a mí ese weón me hizo mucho daño Mire, mire, campeón No se preocupe por eso Porque, como le digo, este es un maquinón Está nuevo, tiene dos años de uso, un solo dueño ¿Cuánto kilometraje tiene? Este tiene sesenta y un mil kilómetros Tiene todas las mantenciones al día Es alto kilometraje para dos años, pues Ya, pues ¿Cuánto la dejas? No, que esta no la puedo bajar más sin preguntarle al dueño antes Ya, pues entonces vamos a tener que ir a la competencia Porque ese precio no la vamos a llevar No, claro, podemos llevarla, podemos Sí No, pues, campeón, mira Vamos a hacer algo porque usted nomás Cinco por ciento menos Cinco por ciento No la puedo bajar más Martín No, si este cabrón es muy habilidoso Es de chico que fue bueno para las matemáticas Con siete para las matemáticas ¿Ya, amigo? ¿La llevamos entonces? Ya, pues, muchas gracias, pues Oiga, una pregunta ¿Cuánta carga aguanta esto? Esta anda por los mil kilos, si no me equivoco Lo podemos chequear igual si quiere ¿Y aguantará una de esas motos, no? De más, por dos días a la muerte, campeón Ya, Martincito, elige una moto Ya, pues, hombre, elige una moto ¿Cuál es que eres? ¿La blanca? ¿La negra? Anda, elegíla, pues, Martín ¿Estás hueviando, papi? ¿Cómo te estás huellando? ¿Cuándo tu papá te ha huellado, güey? ¿Cuándo se ha cagado contigo? Anda, elegíla ¿En serio? No me crees Anda, elegíla, hombre Ya, ándate para allá No, si estos cabros crecen como la mala hierba, amigo, ¿eh? ¿Yo tengo dos pesos? No, yo también tengo dos ¿Estás terminando de poner la misa? Ya Tu cara, que fume ¿Qué pasa? ¿No te pintaste el mismo pelo de siempre? No, está bien así Ya, siéntate que te voy a echar una manita acá Ya le dije que estoy bien Siéntate Una mina tan linda como tú que no se saca partido Ay, esa foto es de cuando eras más joven Andaba ahí maquillada y vestía la moda Y eran otros tiempos Ay, mamá, qué otros tiempos Si seguís siendo tan linda Si te sacara ahí más partido Te vería ahí también Cuando termine Te muestro cómo está quedando Ya Pero poquito eso sí Y no quiero quedar como Toni Ay, mamá Hola, mija Hola ¿Cómo estás? Bien No lo he arreglado Bueno, así hay que vestirse como caballero No andás como los calcones que andás tú ¿Con mamá? Hola, mita Hola, amiguito Hola ¿Cómo estás, viejita? Hola Siéntate un ratito voy a terminar con la comida Sí, bueno, tranquila Voy a tomar agüita ¿Estás bien, rico? ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Del funeral de mi mamá Verdad, su mamá ¿Y por qué no me ha ido a ver peleas, viejita? Ya no me gustan las peleas En realidad nunca me gustaron ¿Cómo no? Si cuando el martincito era el chico Te pasaba ahí, ¿no? ¿No se acuerda? Iba para acompañarla a usted Porque sabía que para usted era importante Y tampoco me gusta que me digan viejita Está bonita Estoy vieja No digasle cera Usted está bonita Yo estoy viejo Y feo Mireia Mírame Mireyita ¿Por qué no nos volvemos a juntar? Yo ya estoy bien Ya no Estoy bien Sería bonito para los niños Yo creo que estamos bien así Nos juntamos de nuevo Para empezar los problemas Las peleas ¿Pero por qué vamos a pelear? Mireia Ya somos grandes Mireia Es que usted me hizo muchas cagadas a mí, Martín No sé si es consciente eso Soy consciente Soy consciente, Mireia Martín Vargas es consciente Que se mandó mil cagadas Y dos mil A Mireia Inostrosa Pero El 98% Deje de ser la misma tontera Que dice en la tele Estoy hablando con usted No con Martín Vargas Yo no he podido dejar de quererla, Mireia ¿Ya por qué está diciendo esa cosa? Porque es la verdad, vos ¿Y usted? Mírame al ojo y dígame si no me quiere ¿Y qué quiere? A veces querer no sirve de mucho A veces Aunque no quieras una persona No se puede estar junto Ya ¿Sabes qué? Es tarde Yo Mañana tengo que trabajar Así que Ahora tiene que volver a trabajar En esa mierda, Mireia Yo estoy bien Yo le voy a pasar plata Todos los meses Para que no trabaje más Yo no necesito que usted me pase plata Con que cumpla con la cosa de los niños ¿Está bien? No, pero si para mí no hay problema Mireia, yo sé que trabajar en esa mierda A usted le hace mal Le hace mal para la salud Mire, podemos Podemos arrendar otro departamento Más bonito que este Más grande que este ¿Ah? Podemos arrendar una casa si quiere ¿Se acuerda de la casa Que teníamos en la rica? ¡Ya córtela, Martín! Déjese de prometer cosas Déjese de ilusionarme con weá Me costó tanto acostumbrarme a esto Tanto acostumbrarme a este departamento Esta vida de mierda Pero ya lo acepté Esta es mi vida Y no me hace bien Escuchar esas cosas Así que por favor se lo pido Córtela Perdón Me dijo que tenía que caer Eso quiere decir que tenía que dejarse ganar por Martín Vargas Este fue un mentiroso, güey Bueno, sí ¿Quién le ofreció el acuerdo? El manager Páez Páez Fernando Páez Se llama ¿Cuánto fue la suma que le ofreció? ¿Cuánto se ha visto la estupidez que está diciendo? Este conche de su madre, güey El testimonio de Pujil Argentino No hace más que confirmar una sensación Que ya estaba en el ambiente Los combates de Vargas son arreglados ¿Qué es esa güey? ¿Una sensación, güey? En sus últimos dos combates en provincia El público ha comenzado a demostrar Había vos su descontento La falta de energía en sus lugares Oye, no te calentís la cabeza Si los argentinos no saben perder, güey Y vos sabés como si yo siempre la fiesta contigo ¿Qué es eso? Este güeyón Tranquila, tranquilo Está nervioso, nervioso, no se puede hacer, güey ¡Oye, conchito madre! ¡Cállate! Voy a hacer toda la prensa, güey Que Martín Vargas no sigue trabajando con vos, güey Hay un sinvergüenza, hay un estafador Hay un par de mierda, güey ¿Qué, conchito madre, güey? Malagradecido, culiao, güey ¿Quién te ha dado a comer todos estos meses a vos, güey? ¿Quién le ha dado a comer a tu familia, a tu cabrón chico, güey? Yo, pues, güey Bueno, entonces pelea solo, pues, culiao A ver si le ganas a alguien, pues, güey A ver si llenas algún estadio, culiao Si te vuelvo a ver cerca de un ritmo, güey Te voy a meter en esta mano tan estricta, güey A ver si te voy a meter en esta mano tan estricta, conchito madre ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué cabrón chico, güey? ¿No te metes el güeyón? ¿Cuánto crees que no debería durar un negocio Si tu papá pelea con güeyones, güeyón, güeyón? ¿Cuánto, pues, güeyón? ¿Un round, güeyón? Y si no, seguiría viviendo en la misma posible capiogenta que estaba, güeyón Y vos no tendríais plata ni para la micro, conchito madre Ya, güeyón Anda a hablar con tu papi, güeyón Si vos te escuchas, pues, güeyón Anda a hablar con él, convéncelo, ya Dile que no, que aún no gire para el norte, güeyón Tiene que pelear en Calama En Antofagasta, güeyón Que no haga weas, pues, güeyón Si en una semana más nadie se va a acordar de este argentino cagón, güeyón Anda a conversar con él, güeyón, ya Partiste Oye, cañón Cambie la música Cambie la música, ¿eh? Que estoy consumiendo Que no siga tomando, papá ¿Escuchaste lo que dijo el argentino, Martín? ¿Escuchaste o no? ¿Ah? Sí, papá Tranquilo, ¿no? No se caliente ¿Cómo crees que no me caliente, Martín? Ahora todos los periodistas ya están hablando de eso Mira, yo sabía que no tenían que hacer negocios con esos, güeyón Sabía que no tenían que hacer trato con esa sinvergüenza, güeyón Ese güeyón es un ladrón, un estafador, un mentiroso, güeyón ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a convocar una conferencia, güeyón Y vamos a dejar la cagada Vamos a reventar a este güeyón A ese argentino, ¿qué le importa? A mí me importa, Martín, por la cresta, a mí me importa Nunca ríe desde el ring Le mentí a mi pueblo, lo güeyón, nunca Pero, papá Papito No Me va a decir que usted no se da cuenta No, papá, ahora estoy, tiene que calmarse Papá, tiene razón En dos días más ¿Quién sabe acordar de lo que dijo ese argentino, cagón? Papá, papá No seas, güeyón, por favor Queda todavía la gira al norte Y después de lo que dijo ese güeyón Lo van a querer en todos los programas Yo no te creía así, Martín No te creía así Usted no me ha creado así Segundo, échame una hueá Usted va a andar Tomando y hueando con putas Cuando yo necesitaba un papá ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Me va a noquear a los 17 segundos? ¿Me va a pegar para que nos hable? ¿Ah? Tú estuviste de acuerdo con ese güeyón, ¿verdad? Por eso eran tan amigos los hueones ¿Sabes qué? No Él nunca me dijo lo que iba a hacer Pero si él viniera ahora Y me lo dijera Si uno pudiera así como Retroceder en el tiempo Le diría que sí Que tanta hueá ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque me aburré de tener que llegar a las 6 de la mañana Con mi mamá y el consultorio Para que con cuero Tendieran a las 12 Porque me aburré de cagarme frío en invierno Porque se acababa la parafila Y usted Se había atrasado con las cuentas del mes Porque me aburré de comer pan con pan Y de ser un pobre hueón ¿Y sabe qué? No le creo que usted no se haya dado cuenta ¿Ah? Usted pues Es que he peleado con los mejores del mundo ¿Ah? ¿Me vas a decir que no se da cuenta Que estos huevos tiraron para atrás? Vaya Sara, chocho, un rato Puta negro ¿Desde cuándo pasé de revista tan temprano? Pasé de largo anoche Ahorita tu departamento está Tiene buena estructura Está bien ubicado Está viejo Y hecho mierda como yo Pero sí, está bien ubicado Me quedé al lado del diario para ir a entregar Las columnas ¿Y no usáis mail y esas cosas que se usan ahora? Ni computador Ni mail Adelante vos nomás A mí el Martín me hizo uno Pero Nunca lo he usado Bueno negro Me imagino que no viniste a hablar De lo balance de la computación Vamos ¿Viste la noticia ayer? Sí Necesito pelear con un hueón bueno Con un boxeador de verdad Quiero que la gente vuelva a creer en Martín Parga Necesito que seas mi manager Mire, yo sé que nosotros hemos tenido problemas Y que nuestra relación siempre ha sido difícil Que yo he dicho cosas de ti Que tú has dicho que yo soy mal deportista Que tengo... Veinte por ciento Y un peso menos Y cagando, veinte por ciento Veinticinco y te consigo el mejor Y apaga el cigarrito Y anda a entrenar, viejo mierda ¿Por qué no me tenía ahí? Es que ahí están los mejores nomás, po' hueón ¿Cuál de esos hueones Ha diputado cuatro veces el título mundial? Ninguno ¿Cuál de esos hueones es campeón continental? Ninguno Anda a entrenar ¿A quién tenía ahí? A Leonel Sánchez ¿Y a ese hueón que tiene que ir a esa buena futbolista? Y ahora hueca hueón que tengo que terminar un artículo Si todavía hay gente que lee tu hueá Los mismos hueones que van a ver tus cagas de pelea, po' hueón Ni con una pierna menos se te quita lo desagradable, po' hueón Gracias por el café Me refiero, Julio ¡No! Oye, ¿próvisita tu hijo me de sacar a ese tura que tení? Oiga, ¿usted sabe dónde hay un boxeador viejito para cagar, así como usted, que necesito un entrenador? ¿Y vos desde cuándo que soy entrenador, weón? ¡Qué grande, weón! ¡Ay, me grito, weón! ¿Tú sabes, weón? Yo te voy a entrenar, weón. Pero ahora voy a pelear, ¿en serio si ya? Ninguna weón rara. Gracias, weón. No tenéis nada que agradecerme, me agradecen a tu cabrón. Este me fue a buscar. Yo estaba de lo mejor disfrutando de mi parcela, de mi mujer, de mi hijo, weón, del venito rico que a buscarle. Y apareció este weón. Puta que está grande, weón. Oye, para mí que la mirillita te anduvo cagando, weón. ¿Qué dice eso, weón? Porque te salió bonito este weón, pues no se parece a Opo. Ya, weón, a empezar el tiro con el pesaje, weón. Por favor. Ya, pues te aproveché de empezar vos, weón. Mira, la guata. Oye, weón, esta no guata, weón, está embarazado. Como el filipino ese, weón, no. Sí, sí, sí. Sí, Gerardo Valdebenito. Yo soy el manager del campeón chileno, Martín Vargas. ¿Retirado? No, 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 está completamente vigente. Ya, porque no, campeón. Puta, dale, con ritmo, weón. Está lindo el ritmo con los moteros, weón. Ahí, con el bonito, con el bonito, ahí. Mira, nos conocimos en Mérida, en el Madan Butterfly. Yo te voy a refrescar la memoria. Me quedaste debiendo mil pesos, pinche cabrón. Ah, ahora te acordaste, weón. Y quítate la boca, weón. Vamos, cruzado, vamos. Eso, muy bien, Martín. El mío será viejo, pero el suyo es un maricón. Vayas a la mierda. Así no vamos a llegar a ninguna parte, ¿eh? No, Martincito, tranquilo. En el box hay que ser agresivo, si no, a uno le ven las pelotas. Yo sé lo que hago, tranquilo. No cruce, no cruce. Use la rodilla. Eh, por ahí, ¿dónde está el campeón continental? ¡Por la mierda! A ver, estamos hablando de un ídolo, no de cualquier boxeador. No, yo le pregunto, ¿con cuántos aspirantes al título ha peleado su muchacho? ¿Con cuántos campeones continentales? Ah, no, pero esos son, esos son inventos de los periodistas. Usted conoce esos hueones, son unas mierdas. ¿Eso? No, por supuesto. Usted se encarga de que llegue a Santiago y nosotros lo recibimos como un rey acá. Mire, estamos negociando en este minuto con un canal de televisión. ¿Aló? 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 No te has sacado de la tarjeta, por la chucha. Esta es la última, eso sí. Ya está, dale, dale. Particito. Lo tenemos, huevo. ¡Eso, Negrito! ¡Ahí está saliendo, ahí está! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahora sí! 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 ¡Mierda! ¡Tiempo, tiempo! Permiso, cabrón. Medilito. Confirmado, güeyón. Te conseguí la pelea. Joel García, 19 años. Número uno de Colombia. Más negro que Kunta Quinte. Una bestia, güeyón. 50 a 300. Martín, Joel García, número uno de Colombia, es probablemente el púgil con más pergaminos que has enfrentado desde tu regreso. Sí, efectivamente... Parece que es súper bueno el negro. Mi manager, Gerardo Valdebenito, ha hecho un gran esfuerzo por conseguir un rival de jerarquía internacional. Así que con el profe Peralta hemos preparado muy bien el combate. Martín, pero ya tienes 43 años. Por mucho que te hayas preparado, Joel podría ser tu hijo. Es raro que ese cabro sea mi hijo porque es más negro que una palmatoria, pero... No, no, pues si tú me preguntas a mí y te hablo en serio... Creo que esta va a ser una pelea para taparle la boca a toda la gente que dijo que Martín Vargas no podía volver a boxear. Y le digo a mi gente, a mi pueblo, que me vaya a apoyar mañana al estadio. Porque esta va a ser la pelea más importante desde que Martín Vargas volvió en boxeo. Gracias. Muchas gracias a ti. Ese ha sido el contacto con Martín Vargas que se prepara para la pelea de mañana con Joel García. Adelante, estudio. No. Pero Martín... Dije que no, Peralta. Quiero sentirme en mano. Vamos, te ha hecho ya. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Acaso tienen miedo los hueones? ¿Acaso no confían en mí? ¿Ah? Véndeme Martín. Véndeme, te dije. Sí, papi. Víjita. Venga, a ver. Mi hijo vaya a buscarle un asiento a su mamá y viene al ruince. Viene con la Natalia. ¿Qué creen que están haciendo ustedes? Mírense. Si ya es tan viejo para esta tontera, ya lo fue. Se acabó. Martín ya no fue campeón del mundo. Mireia, yo estoy bien. Quédese tranquila. Usted estoy fuerte. Quédese tranquila. ¿Qué está diciendo? No se da cuenta que ese cabrón lo puede matar a usted. Tienes razón, papi. ¿Qué está haciendo, mijo? Se acabó esta hueá, papá. ¿Qué está diciendo, Martín? Se acabó esta hueá. Es tu culpa mía, papá. Yo lo convencí a usted de que volviera a pelear. No, hijo. Papá, esta hueá es culpa mía. Yo estaba pudriendo en esa tienda, hijo. Me estaba cerrando por dentro. Y ahora tenemos un detalle lleno. La gente nos vino a apoyar. Y lo hicimos juntos, hijo. Los dos. Déjeme solo con la Mireia. Vaya. 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 Yo necesito pelear, Mireia. Mireia. Necesito demostrarle a la gente. Necesito demostrarle a mi pueblo que Martín Vargas es un hombre decente. ¿Qué me importa? Ni su pueblo. Yo no quiero que mis hijos se queden sin papá. Yo no quiero que usted se muera. No quiero. Mi amor. Mi amor. Martín Vargas ya se murió. Se murió hace diez años cuando lo bajaron del rey. Lo que queda soy yo. Un hombre más viejo. Más cansado. Más triste. Y sí, lo más probable es que ese negro me dé cómo sacó a papá. Pero yo tengo que ser capaz de mirarla a usted por la frente en alto. A usted y a mis hijos. Además que tampoco soy tan malo. Todavía yo creo que le puedo dar un par de golpes a ese negro. Claro. Lo que yo necesito es que usted se siente ahí. Y me apoye. Porque usted me trae suerte. Estando ahí. A mí nada más no me va a pasar. Bueno. Que esté tranquila. Si no va a pasar nada. No. ¡Suscríbete! 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 En su último combate, Martín Vargas Fuentes, de Rague, Osorno, fue noqueado a los 43 segundos del primer round. Pero eso qué importa, son sólo números. Esa noche, a estadio lleno, con su pueblo, con su gente, Martín Vargas volvió a ser Martín Vargas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!